Hola a todos los colegis y bienvenidos de nuevo al canal de SoloTrimchete y bienvenidos a una nueva video reacción en el canal que por el mismo ya la vamos a hacer la una y hoy os traigo una parroida bastante graciosa llamado Dragon Ball Z, PP o PP por si lo prefieren llamarlo bueno, va a hacer mucha gracia este video desde una parroida de Dragon Ball, trata de Dragon Ball si y es un video doblado creado del Scardic que os lo dejaré en la descripción y el video original también y bueno chicos, por el mismo vamos a ver de qué tal va esto, así que bueno chicos, bienvenidos a la video reacción del siglo muy bien chicos, como siempre en 3, 2, 1, play en el ultimo episodio de Dragon Ball P, Vaginia esta muy enfadado por lo que Coradas y Cristina deberán luchar contra él, espero que no les viole muy fuerte ahora sí que le hemos cagado Gohan no Oh, mierda. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es esto, chaval? Vaginia. ¿Tú también? ¿Con qué jugando con niños pequeños en mallas? ¿Eh? Sí. Te amo, Vaginia, pero no puedo permitir eso de ninguna manera. Pero aquí son esas caras. No tienes escapatoria. Prepárate a medir el río. Cuando te haya violado, vas a llorar como una niña. Un verdadero Saiyan siempre se mete en muchas rayas. Tienes razón, Freezer. Papi, eres tú. Aquí te amarecona. ¿Quién se supone que eres? Yo soy Cagarruta. ¿Cagarruta? Un verdadero Super Saiyan. El Super Saiyan es solo una leyenda erótica. Tú ríete, Freezer. Soy más fuerte que una hormiga si la hormiga fuera así de grande. Tienes que estar de broma. Cagarruta. Cagarruta. Cuando éramos niños, Freezer nunca, nunca me invitó a su fiesta de cumpleaños. Eres un monstruo, Freezer. Y la tarde estaba sensualmente rica. C-C-Carmen Electra. Enseñale a Frisbee el verdadero poder de los Super Saiyan. ¡Noooo! ¡Frisapicha! ¡Aaah! ¡Mis oídos! Menos mal que se ha acabado. Aunque por un momento pensé que todos íbamos a... a morir y demás. ¡Violación! ¡Dios, qué placer! ¡Noooo! 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 Bueno, Kakarruta, solo nos quedan 15 episodios antes de que el planeta explote. Así que acabaré contigo de una forma rápida. Vamos, ven. ¡Plaza! ¡Ay, ay! ¡Es cierto! ¡Eres el super saiyan lesbianario! ¡Dios! Y haces como Goku salvó el mundo. ¡Has conseguido, Goku! Estas son los pies de Mutant Rosy. ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡La madre que lo parió, chaval! ¡Ay, ay, 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 ay! Y hasta aquí se acaba esto. Y hasta aquí se acaba esto, chicos. ¡Dios! Bueno, me ha hecho un poco de reír la cosa así, esa. Pero bueno, lo que más me ha hecho gracia del concepto es que a Vegeta le llaman Vajinia y una Freezer le llama Frisbee y a Goku, que es Kakaroto, pero ahora le llaman Kakarruta. Ha sido gracioso el video de la parroida. Pero bueno, ha sido muy humor el video por el tecno que tiene, sí. Bueno, menuda paja mental de video ha sido. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse para más. Fue muy cortito el video. Así que bueno, chicos. Más likes y suscribiros para más, para más video reacciones de este estilo. Y nos vemos hasta la próxima. Suscribiros por si no lo estáis. Abajo cositas muy chulas, interesantes. Suscribiros para seguirme a diario y nos vemos. Bye.